¡Mira, Gigante! Este es el parque donde juego todas las tardes. ¡Me gusta mucho, Gina! ¡Mira! ¡El castaño! Bajo la sombra de este castaño, mi abuela Orogufonda nos cuenta muchos cuentos. Me gusta mucho la ciudad de los cuentos, Gina, pero comienza a hacerse de noche y tu tortuga Tomás empezará a estar preocupada. ¡Es cierto! ¡Tenemos que marcharnos! Pero antes voy a enseñarte dónde vive la bruja Chipilindrin. ¡Sígueme! ¡Ya hemos llegado! Ya, Tina, pero vámonos que ya es de noche y me dan miedo las brujas. No, hombre, Chipilindrin es una bruja buena. Ya, pero vámonos que ya es de noche. Ya, pero es que no se regresará a mi casa. ¡Ven! ¡Por aquí! ¡Wow! Este camino es igual que el camino que hay en mi cuaderno de dibujo. Mira, lunas que sonríen, chimeneas que echan humo por la parte de arriba de las casas. Es un lugar maravilloso. Esta es la ciudad de los dibujos. Pues claro que sí. Y si sigo por ese camino, llegaré al castillo de mi prima Piluca. ¡Exactamente! ¡Ven conmigo! ¡Rápido, rápido! El castillo de mi prima Piluca. El rotulador rojo, el rey. Y el rotulador azul, la reina. Y el rotulador negro. El rotulador negro está en las mazmorras por malvado. Tenemos que irnos. Sí, ya, pero primero te tengo que devolver a mi dibujo. ¡Exprime la mente, escucha la música en un periquete, tocamos la luna!